Dos hombres que están requeridos por las autoridades en Buga fueron capturados en las últimas horas. Al parecer, se les indica de varios homicidios. Las autoridades capturaron a dos personas que aparecen en el afiche de los más buscados en el distrito de policía Buga. Los detenidos fueron enviados a la cárcel para que respondan por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y tráfico de estupefacientes. Se logran dos capturas importantes. La primera de ellas, Marlon Andrés Vélez, conocido como Betún, y Obregón Obregón, conocido como Babocho. Estas dos personas estaban siendo requeridas por delitos tan graves como el concierto para delinquir agravado, homicidio, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Además, tenían un amplio prontuario en el cual venían generando homicidios, comercialización de alucinógenos, instrumentalizando menores, haciendo uso de armas de fuego, intimidaban también para cometer algunos hurtos. En su momento, hicieron parte de la estructura ya desarticulada de los mameyes que venían delinquiendo, especialmente en el municipio de Huacarí. De esta manera, fueron dejados a disposición de autoridad competente.